Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Oto, alguien escuchando la palabra Oto, O-T-O, que es la sinopsis, digamos, del acrónimo de One Time Offer, es decir, una oferta única y puntual. Y esto cuando se aplica, digamos que es una estrategia de marketing, de ventas, que se aplica en los funnels de ventas cuando una persona entra a tu página, a tu sales page, a tu página de venta y pues si compra la solución, pues enhorabuena. Luego de esa primera compra inicial se le lleva a una oferta única y atractiva que podría ser en ese upsell que nosotros queremos trabajar. Pero es una oferta que si me invento, el primer producto de compra es un e-book y el upsell tú quieres que sea un curso de los tuyos. Pero para que esta oferta sea, para que este upsell sea un Oto, un One Time Offer, es decir, una oferta que se va a transmitir por una sola vez y no se repite. Esto es importante. No se repite la oferta. Puedes hacer que este curso tenga unos bonos adicionales, algunos complementos, algún contenido educativo, qué sé yo, para que se haga una oferta sumamente atractiva y que nunca más se va a volver a repetir. Y yo he de confesar que, por ejemplo, cuando hice la compra de uno de los cursos educativos para mis hijos, no voy a mencionar la marca, pero bueno, sí, sí lo voy a mencionar, que es Open English, ¿no? Open English da mucha cátedra de cómo hacer ventas efectivas, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo la compra de uno de los cursos de mis hijos, en ese momento, ni siquiera en un embudo de páginas de venta, sino por llamada telefónica, la persona nos lanzó una oferta, decía, ya que compraste, bienvenido, nos estaban haciendo el onboarding y todo, pero ahí lanzó el one-time offer, ¿no? Esa oferta muy golosa, solo que se aperturaba y que ponían el esquema de escasez, ¿no? De X tienes, no sé, ni siquiera 48 horas. Tienes esta llamada para aprovechar esta oferta, que era una oferta golosa que te daba, no sé, no me acuerdo, un 50%, para comprar otro curso o otro acceso a esa información. Entonces, de eso se refiere el trabajar el auto, el one-time offer, ¿no? Que es esa oferta puntual que se produce luego de la compra del producto. Es una oferta que es una sola vez, que no se repite más y que se aprovecha luego de la primera compra del cliente. Entonces, es muy importante utilizar estas tácticas porque, pues, el objetivo es aumentar el ticket promedio. Así que con esta información espero que te sirva, implementala y, pues, ya me vas contando. Un abrazo. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.